Nuevamente, un cortocircuito originó un dantesco incendio que convirtió en escombros tres humildes viviendas en el asentamiento humano Jocelyn Álvarez Sian en el distrito de Nuevo Chimbote. El siniestro se inició en la casa situada en la manzana de Elote 11 y debido al material rústico del que estaba construido, las llamas se expandieron rápidamente a las viviendas aledañas. Al ver cómo el fuego avanzaba, pese a sus denodados esfuerzos de apagarlo con arena, algunos moradores tuvieron que desarmar sus ranchos cercanos para evitar que también sean consumidos por el fuego. Tras ser alertados, agentes de serenazgo, efectivos policiales y personal de la compañía de bomberos llegaron al lugar para controlar el incendio. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas pues los propietarios no se encontraban en ese momento en sus domicilios. ¡Gracias! ¡Gracias!